En otro orden de temas, los meses de febrero, marzo y abril son los más críticos en cuanto a la cantidad de incendios que se registra en Icaragua. Pese a ello, expertos en la materia han encontrado la manera de mitigar los incendios creando bosques artificiales. Entramos a los meses más críticos de incendios forestales, como son febrero, marzo y abril. Sorprendentemente, el año pasado, de 100 incendios forestales, solo se registraron 28, que representó una disminución de 5.726.68 hectáreas que pasaron la prueba de fuego. En 1950, Nicaragua contaba con 8 millones de hectáreas de bosques naturales y actualmente solo cuenta con 4.3 millones de hectáreas. El cultivo de teca tiene un futuro prometedor, porque Nicaragua ya produce semilla con calidad y rápida germinación. Otros beneficios ambientales bastante directos que da la plantación es la captura de CO2, que es el gas que provoca el efecto invernadero. Hemos podido encontrar o fotografiar zainos, que es uno del chancho de monte, venados, pisotes, un tigrillo. Y eso es lo que nos da un indicador de lo cómodo o del hogar que los animales pueden encontrar dentro de la plantación. En Norte de Nicaragua estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido en nuestro programa de semilla. Aquí nos encontramos en una plantación de semilla a Hondores, la cual la semilla se cosechó de nuestros mejores árboles. También estamos alegres porque es un material que podemos compartir con todos los nicaragüenses, sea con viveristas forestales o cualquier otra persona interesada en plantación de teca. Las semillas están a la disposición como alternativa económica para los que poseen de una manzana a más. Esto permite que mucha gente que pueda tener un pedazo de tierra, una manzana, lo que tengan de tierra, puedan aprovechar este espacio y puedan cultivar semillas de tecas escarificadas de Norte de Nicaragua de origen Hondores. Estamos muy contentos porque nosotros antes teníamos que importar las plántulas desde Costa Rica. Estas plantas ya han crecido, estamos felices porque están produciendo semillas, semillas de teca. Y con la técnica que Norte que implementa, que es un proceso de escarificación, estas semillas para germinar antes dilataban meses, ahora dilatan dos semanas. La teca es bien cotizada en el mercado internacional por su resistencia a condiciones climáticas extremas. Se utiliza para muebles y construcciones de barcos con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.